Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el encuentro entre el PSG y las estrellas del fútbol de Arabia Saudita tuvo una jugada polémica después de que el guardameta costarricense Keylor Navas chocara con el portugués Cristiano Ronaldo. El árbitro no dudó en marcar la pena máxima y es que a los 31 minutos de partido Gonzalo Pitti Martínez, quien tuvo un breve paso por el Atlanta United de la MLS, colgó una falta directa buscando al astro portugués, buscando a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el arquero de Costa Rica salió y atropelló al luso. ¿Cómo terminó esa jugada? Marcó el pelante Cristiano Ronaldo, si no lo sabes, quedate porque te lo vamos a desvelar dentro de nada. Y sí ha afectado también en la relación entre Cristiano y Keylor, ¿cómo terminó el pómulo del portugués? De todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos, pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias. De antemano te cuento dos cosillas muy rápidas. La primera, que puedes hacerte miembro del canal por tan solo 3 dólares al mes o 1.700 colones costarricenses. Es muy poco dinero y creeme, es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Y la segunda, que te dejo un enlace aquí abajo en la descripción hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Un canal relacionado con la economía, las finanzas y las inversiones. Si te interesa ese ámbito o simplemente quieres apoyarnos porque te gusta el trabajo que hacemos, pues puedes echarle un vistazo y como no, suscribirte ahora que el proyecto está empezando. Necesitamos sin duda vuestro apoyo. De nuevo, gracias. Pues después de quedarse unos minutos tirados en el campo, ambos, Cristiano Ronaldo y Keylor Navas, se levantaron y el astro de Portugal no perdonó desde los once pasos. Marcó el penalti y consiguió el gol que le daba momentáneamente el empate a las estrellas de Arabia Saudita. Keylor se tiró muy bien, adivinó la dirección del chute de Cristiano, pero le pegó muy seco y muy potente y fue imposible para el tico. Pero eso cómo afectó a la relación Cristiano-Keylor porque hay que recordar que ambos ganaron las tres UEFA Champions League consecutivas con el Real Madrid, que fueron compañeros e incluso desde algunos medios de comunicación explican que Cristiano pidió expresamente el fichaje de Keylor Navas por el Al-Nasar. Fichaje que de momento no se ha producido. Se decía también, lo hemos comentado por cierto, todo en este canal referente al futuro de Keylor Navas. Así que si no te lo quieres perder, importante que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos, así como los dos directos que hacemos como mínimo por semana. Gracias. Pues eso, pidió presuntamente Cristiano Ronaldo el fichaje de Keylor Navas a la directiva del Al-Nasar. Quiere volver a tener al costarricense junto a él. Se decía que este partido sería decisivo para cerrar las negociaciones. De momento, por lo menos en el momento en el cual estoy grabando este vídeo, no se ha cerrado absolutamente nada. Pero es importante saber cómo ha quedado la relación entre Cristiano Ronaldo y Keylor Navas después de esa jujada rojambolesca. Pues mira, en el túnel, antes de salir a la cancha, Cristiano tuvo un momento nostálgico después de reencontrarse con el arquero con el que consiguió ganar ni más ni menos que tres títulos de la UEFA Champions League. Y es que hay que recordar que ambos fueron compañeros en el Real Madrid y fueron determinantes en los triunfos que consiguieron ante Atlético de Madrid, Juventus y Liverpool para obtener las tres orejonas dirigidos por Zinedine Zidane. A pesar de la amistad entre ambos, hay que decir que en la cancha salieron con todo y el portugués le ganó la partida al costarricense después de marcarle un doblete en la primera mitad. Antes de salir al partido, al terreno de juego, para que iniciara la segunda parte, se les veía en cancha conversando con total normalidad, riéndose incluso. Así que, bueno, se asume que todo fue un simple accidente y el partido siguió y terminó ganando precisamente el equipo de Galtier, el equipo de Keylor Navas, el PSG. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete, considera hacerte miembro del canal por tan solo 3 dólares al mes o 1.700 colones costarricenses. Es sin duda la mejor forma que tienes para apoyarnos y como puedes ver es realmente muy poco dinero. Tenemos emojis personalizados para ti, para los directos y siempre tendrás prioridad cuando decidas realizar un comentario. Decirte también que tienes un enlace hacia nuestro canal secundario El Poder del Dinero. Échale un vistazo, no te arrepentirás. Y decirte también, para terminar, que si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo, en la descripción, vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.